Lo que yo te pido Si te come el mango, bota la semilla Estoy fabricando en la carretera Y dice el maestro, se acabó la madera Y dice el maestro, se acabó la madera Veni a melo mango, mamá, veni a melo mar O baja la rama, chiqui, o te haces callar O baja la rama, chiqui, o te haces callar Un joven de mao, se ha desgaritado Un joven de mao, se ha desgaritado Y dice la gente, que no quiere a mao Y dice la gente, que no quiere a mao Veni a melo mango, mamá, veni a melo mar Veni a melo mango, mamá, veni a melo mar O baja la rama, chiqui, o te haces callar O baja la rama, chiqui, o te haces callar Hay un refrancito, allá en la barranca Hay un refrancito, allá en la barranca Que se abre la puerta, y luego se tranca Que se abre la puerta, y luego se tranca Veni a melo mango, mamá, veni a melo mar Veni a melo mango, mamá, veni a melo mar O baja la rama, chiqui, o te haces callar O baja la rama, chiqui, o te haces callar Gracias por ver el video.